Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Alcalde Responde. Tres titulares se extraen de la última encuesta electoral que hemos conocido, realizada por la empresa Ceres a petición de los populares, el batacazo del PSOE, el ascenso de Compromís Pergandía y el PP que se mantiene como primera fuerza a un paso de obtener la mayoría absoluta. Saludamos ya al Alcalde de la Ciudad, a Arturo Torró, para hablar de este y otros muchos temas. Alcalde, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias siempre por invitarme. Señor Torró, ¿qué valoración hace de esta encuesta? Como decíamos, sitúa al PP con 12 concejales, al PSOE con 5, a Compromís con 4, a Guañén con 3 y a otras fuerzas minoritarias que podrían alcanzar un concejal. Bueno, nosotros lo primero que hicimos es contratar una empresa que, como siempre hacemos, al Partido Popular de Candelaria nos ha gustado siempre hacer encuestas, hacer estudios sociológicos, ver por dónde se mueve la ciudad y tenemos unos datos a través de una empresa que es una de las empresas hoy con más prestigio en el territorio nacional de encuestas y de estudios. Y bueno, pues este es el resultado a fecha de la semana pasada de Gandía. Se mantiene el Partido Popular en ese 12-13 buscando otra vez la mayoría absoluta, que es lo que yo creo que le dará estabilidad a esta ciudad. Se hunde el Partido Socialista, como está pasando en toda España, o sea, se está hundiendo y Compromís, en ese caladero de votos radicales, pues busca y encuentra parte del Partido Socialista, que se los lleva, y sube a 3-4 concejales. Y luego aparece la marca Guañem, que la gente confunde Guañem-Podemos, la confunde, porque en los datos que tenemos, en fin, de la base del estudio, la gente cuando le dice Guañem, dice, ah, sí, esos son los de Podemos, se confunde, ahí aparecen 3 concejales. Y luego hay que destacar que hay un concejal que se mueve entre opciones minoritarias, muy minoritarias. Pero, bueno, para el Partido Popular la encuesta es muy favorable, nosotros ya llevamos haciendo encuestas de este tipo durante hace mucho tiempo, y la de hace 6 meses ya nos marcaba al borde de la mayoría absoluta, y hay un número importantísimo de gente que no contesta, o gente que está indecisa, y ese número yo creo que es mayoritariamente del Partido Popular, porque la gente del Partido Popular, la gente que vota al Partido Popular, no es una gente tan espontánea, que manifiesta como manifiestan más los de izquierdas, sino que es un voto oculto que está ahí, un voto latente, pero que no sale y que salen las urnas. Y yo espero que sea el voto que nos dé otra vez la mayoría absoluta en Gandía. Alcalde, pero cabe recordar que esta encuesta se ha realizado antes de la irrupción de Mes Gandía. Dos cuestiones en este sentido. ¿Qué opina de esta nueva formación? Y, en segundo lugar, ¿cómo cree que podría variar el escenario político en una posterior encuesta, ya que refleje la aparición de Mes Gandía? Bueno, yo creo que no va a barbilear mucho, porque yo, en fin, y así se lo he trasladado a Facund, yo creo que se han equivocado. Se han equivocado en esta coalición que han hecho solo en Gandía, como dicen los periódicos, para echar a torró. Creo que se han equivocado. Se han equivocado, yo le diré por qué. Porque realmente el bloc, Compromís, que se estaba centrando, y que en Gandía tiene un perfil centrado, más o menos, dentro del nacionalismo, catalanismo, que ellos llevan siempre, pero se estaba centrando, ya estaba hablando de valencianismo, de valenciano, en fin, estaba ocupando ese terreno, se ha radicalizado otra vez, se ha ido. Y los votos que se van del Partido Socialista, que son muchos los que va a perder el Partido Socialista, se estaban refugiando en el bloc Compromís. Y recordemos que la gente del Partido Socialista no es una gente radical, es una gente de centro de izquierdas que está ahí rayando con centro-derechas del Partido Popular, mucha gente que están ahí, en ese caladero. Y entonces, ahora, al irse directamente al comunismo, se han ido al comunismo, han pactado con la Escarra Unida, con Nahuel, que lo dicen abiertamente, y se han ido con la Escarra Republicana de Cataluña. Ya, vamos, eso ya es, ya ese lobo ya no lleva ni cuero. Entonces, claro, que el bloc se haya ido a esos extremos, me parece que ha perdido la posibilidad de ganar votos de algunos descontentos del Partido Popular que podían bien en ese Convergence y Unión Valenciano, que es un algo así, o haber cogido de votos del Partido Socialista. Ahora, claro, se ha ahuyentado a todos, porque realmente ahora la señora Lorena Milbaques hay que decirle que es nacionalista, porque va a dirigir, va a dirigir un grupo que es nacionalista, comunista y republicano. Chúpate esa. O sea, la señora Lorena Milbaques hoy va a presidir al extremo de los extremos. O sea, no se atreven ni los de Podemos. O sea, comunista, nacionalista y republicana. Con lo cual, yo creo que ha perdido una gran oportunidad. Aparte de que, yo creo que a cuatro meses cambiar su marca, que lleva en Gandía tantos años, Blog Compromís, cambiar su marca por Mes Gandía, que le preguntan a la gente dentro de un mes, no digo ahora, dentro de un mes, ¿qué es Mes Gandía? La gente no sabe qué es Mes Gandía. Si le viene justo saber todavía muchos datos de la política nacional que está todo el día en televisión durante años, que ahora le preguntes a alguien, porque fíjese, una de las cosas, cuando preguntábamos por Blog Compromís, la gente dice, Blog Compromís todavía no lo asimila. Imagínese ahora asimilar Mes Gandía. Pero es que además, cuando alguien le diga, no, es que vas a votar a ese, ¿quién está ahí? Ay, un comunista, uff, o un republicano. Qué susto. ¿Entiendes? La gente no quiere extremos. La gente quiere partidos centrados, quiere partidos, y los extremos que están, y que tienen que ser, pues para eso, para los partidos extremistas, para Podemos y compañía, que en ese caladero de gente que está desesperada y que lo único que hacen es engañar a la gente con propuestas, pues como la que hace el Grego o como la hace el Pablo Iglesias, vamos a regalar 700 euros al que no trabaje, vamos a regalar los pisos, vamos a nacionalizar la banca. Esto la gente, sí, se lo quería al principio, pero ahora ya se les va viendo, y más todavía los de Podemos, que todos ellos tienen algún delito fiscal o tal, y eso no va a entrar al gobierno. No quiero ni pensar la señora Tania, el señor Pablo, el señor Monedero y el becario, no quiero ni pensar si esos hombres entran al gobierno. Si hoy que no tienen nada, están haciendo lo que hacen, cuando entren en el gobierno, serán como Chávez, pues tendrán una de las mayores contas en su visa, seguro. Alcalde, ¿luchará su partido por revalidar esa mayoría absoluta? Sí, vamos a luchar muchísimo, pero estamos luchando desde el primer día, vamos a seguir trabajando. La gente al final lo que quiere es que lleguemos a los ciudadanos, quiere el tema del SAC, esa atención ciudadana por las noches, ahora vamos a sacar otro servicio, estamos sacando Gandía, la ciudad más segura de la comunidad valenciana, eso se ha conseguido con el gobierno que preside Arturo Torroyo y el Partido Popular, Gandía ha conseguido las metas más altas, los datos del paro están siendo positivos, o sea, eso es lo que quiere la gente. La gente al final vota eso, al que se mueve, al que hace cosas, al que realmente llega a la gente. Tantos palos a las ruedas, tanto negativo, eso ya está bien, ahora pensemos en crear, en hacer cosas. Yo les pido a la señora Lorena Milbaques, que ya le digo, es la candidata, la señora Diana Morán, va a reufo ya de la señora Lorena, por desgracia, porque la señora Diana Morán podía haber sido, pero es que no sale en ningún medio, no sale en nada, no hace declaraciones, la gente no la conoce, y la han puesto ahí, y realmente no es una persona que viene del Partido Socialista de toda la vida, sino que la han puesto, pues para que todos sabemos, para que el señor Boyce y el señor Orengo, pues puedan controlarla, y hagan lo que quieran ellos desde Valencia, como no pueden estar aquí, pues controlan, ¿vale? Porque lo normal es que se han puesto la señora Liduvina, que es, digamos, que es la estirpe, la esencia del socialismo en esta ciudad, pero no, han puesto a Diana porque saben que a Diana la controlan, y a Liduvina no la controlan, entonces, yo creo que el panorama que viene político ahora es, bueno, pues eso, Lorena Milbaques como la gran candidata, la gran candidata que va a aglutinar a parte de la izquierda, y la que pretende ser la alcaldesa, pero que la gente tenga muy claro, alcaldesa Lorena Milbaques, nacionalista, comunista, y republicana. Alcalde, supongo que satisfecho usted como candidato del PP, como cabeza de cartel, de ser el más valorado por los ciudadanos, suspenden todos los políticos, pero usted roza el aprobado con un 4,9. Sí, la verdad que estoy contento, estoy contento, normalmente los políticos en todas las encuestas suspenden todo, porque la gente, ya político, por el hecho del político, ha de huello, ¿vale? Pero bueno, yo estoy ahí a punto de aprobar, soy el político más valorado en Gandía, y la verdad que muy contento, muy contento y satisfecho, pero ojo, siguiendo trabajando, siguiendo peleando, y no podemos bajar la guardia, o sea, Gandía no puede volver a caer en las manos que estaba, ni puede volver aquí lo que había, ni puede haber aquí el despilfarro, el tirar el dinero, Gandía está en la senda o en el crecimiento, y la gente tiene que entender que esto ha costado mucho, y la gente tiene que elegir entre un gobierno monocolor, de trabajo, o de tal, o un pupurrí, donde esté la señora Lorena Milbaques, con dentro de ella siete moviéndose, después con un partido socialista desnortado, que no sabe estar en la oposición, y mucho menos como segundo gobierno, después con Guanyem, con Podemos, con Sberch, que Sberch, tengo que aprovechar para decirlo, es dentro de este apartado, aparece Joan Francis Pérez, como uno de los políticos más valorados, junto con Mónica Richard, pero ¿por qué aparece ese dato? Porque han sido concejales, Mónica Richard, dentro del partido socialista, está valorada igual que Diana Morán, que eso es, vamos, eso es, es para nota, ¿por qué? Porque Diana Morán acaba de llegar y Mónica Richard lleva mucho tiempo, y eso es bueno, eso es algo que, que realmente, yo creo, que al final, al final, el partido popular, la gente va a saber lo que es un partido centrado, un partido que trabaja, un partido que no va a depender de nadie, no va a tener que estar vendiendo su proyecto a otro para que se lo compre, sino que un proyecto que sale, vamos a hacer esto, y la gente sabe que eso es lo que se va a hacer, ahora, también tiene que saber la gente, si no gobierna el partido popular, se acabó el parque acuático, o sea, con estos, va a ser imposible, aquí no va a venir ningún inversor a invertir nada, eso que lo tenga la gente claro, ¿por qué? Porque ellos mismos lo dicen, que parque acuático, no, el macro camping, que no hace para Centro Europa, no, la revisión del catastro, del perdón, del padrón, que está haciendo este gobierno, único en España, y dentro con la ley en la mano, y que Gandía está siendo la ciudad, con diferencia, más equilibrada, en padrón, eso se acabó, también, la torre de Espares, el centro de investigación y formación agrícola, se acabó, también, bien, entonces, yo creo, que la gente tiene que elegir, entre estabilidad, o pupurrí, y eso es algo que, Alcalde, cambiamos de asunto para hablar, como cada mes, de los datos del paro, sube el desempleo en Gandía, también en la comarca de la Safor, como viene siendo habitual, tras la campaña de Navidad, sin embargo, la cifra interanual, arroja datos positivos, es decir, que respecto al mes de enero del 2014, ha bajado el desempleo, en 489 personas, ¿cómo valora estos datos? Sí, bueno, aquí hay dos datos, uno, que tenemos que coger siempre, nosotros, siempre evaluamos de mes a mes, pero lo que hay que coger, es el interanual, como funciona, el interanual en Gandía, es muy positivo, y después tenemos otro dato, que yo siempre digo, que es importante tenerlo, nos tenemos que comparar, con las ciudades como Gandía, ciudades como Benidorm, Torrevieja, Cullera, que son turísticas, ciudades relativamente grandes, de una Cullera más pequeña que Gandía, pero bueno, tienen una capacidad grande, Benidorm es como Gandía, y Torrevieja como Gandía, ¿vale? Tengamos un dato, en Gandía subimos el 2.4, pero es que en Benidorm suben el 8, y en Torrevieja el 6 y pico, y en Cullera el 5, o sea, todas las ciudades de costa, como Gandía, sube su paro muchísimo más que Gandía, y Gandía se mantiene, pero nos vamos a la comarca, y en la comarca igual, tenemos ciudades como Tabernes, que es turística, y como Oliva, que sube mucho más el paro que Gandía, luego, en porcentajes, luego, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos dentro del espectro global de España, es decir, en todo sube el paro, porque se acaba el mes de enero, pero nosotros subimos menos, y eso es muy importante, o sea, estamos en la tendencia, pero estamos amortiguando la caída, con lo cual, yo creo que la política que se está haciendo en Gandía, Gandía está siendo un referente, hay un montón de empresas que se están fijando en Gandía, porque saben que tienen un gobierno valiente, que toma decisiones, que avanza, y que no está a expensas de 25 detrás estirando la chaqueta, y 25 gobiernos pequeños, ni izquierdas raras, ni radicales, ni nada de nada, aquí, el cabete en la faena, y nosotros al crecimiento, al crecimiento, y hacer una Gandía grande, próspera, turística, cultural, y olvidarnos de todo el repertorio que existe, y que el panorama que parece que viene, que esperemos todos que no venga, porque será la ruina de España, será el cierre de inversores, y que la gente tiene que estar muy alertada, ojo, 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 que ese sí que es el lobo de verdad. Y de los datos del paro a proyectos para reactivar la economía, en este sentido, en el sector agrícola, el Centro de Desarrollo Agrícola, Torre de los Pares, lo han presentado ya su gobierno, y ¿qué supondrá esta actuación, alcalde? Bueno, pues esto es para la agricultura, digamos, el proyecto más ambicioso, más importante, y yo diría de la historia democrática de Gandía, y es, compramos, o compraron, le voy a poner a cada uno lo que hizo, la Torre de los Pares, por un valor de 3.200.000, que ya estuvo bien pagada, era la criatura pasada, y entonces, estábamos pensando, ¿qué hacíamos allí? Y, y hace dos años, se nos ocurrió, ver la posibilidad de hacer una escuela de formación, y, y más de, para la agricultura, pero no solo para Gandía, sino para todas las aforas, y para la comunidad valenciana, y para toda España, y entonces, comenzamos a explorar, explorar, y bueno, vimos que la Cámara de Comercio, estaba interesada, pero luego hemos visto, la Asociación Valenciana de Agricultores, instituciones científicas, en fin, todo el mundo, está interesado en esto, hasta el punto, que el vicepresidente, vino, se comprometió a aportar, una cantidad importante, y todo, financiado con fondos europeos, son 6 millones de euros, que van a dar, muchísimos puestos de trabajo, y que realmente, hacen Gandía como un referente, del estudio agrícola, del avance agrícola, del I más D, y en la agricultura, y que, y que bueno, y que yo creo, que es uno de los proyectos, más importantes, que va a tener Gandía, próspero, que va a dar soluciones, a los agricultores, y que algo muy importante, va a, digamos, a marcar la tendencia, de los avances, en la agricultura, de la comunidad valenciana, va a formar a chavales, y le va a dar el título europeo, de manipulación, de técnicas de agricultura, que va a ser exigible, entonces, yo creo que, una gran apuesta, por la agricultura, del partido popular, por la agricultura, yo les dije, primero el turismo, porque el turismo, había que rehabilitarlo, lo más fácil que teníamos, y luego otros sectores, seguimos con este sector, y luego vendrá otro sector, que presentaremos, el industrial, alcalde, que nos puede adelantar, en este sentido, porque usted habló, ya lo ha dicho, del, de un proyecto turístico, el parque acuático, uno en el sector agrícola, Torre de los Pares, y nos falta el tercero, en el sector industrial. El industrial, yo si me permite, lo desvelaré, en un mes, mes y medio, que haremos una presentación, un fomento, para que Gandía tenga, los tres pilares, turístico, agrícola, e industrial, y yo siempre he dicho, que cuando acabase, esta legislatura, tendríamos preparado, todos los mimbres, para hacer el cesto, en la próxima, dependerá, de que al final, la gente, quiera que lo hagamos o no, no depende de mí, pero que, la gente entenderá, que ha valido la pena, estos cuatro años, y ha valido la pena, esta proyección, y mira, le voy a dar un dato, el día de la presentación, de la Torre de los Pares, yo si que eché en falta, a las dos candidatas, a Lorena Milbaques, y a Diana Morán, o sea, lo que hicieron, no fue, desairar al alcalde, porque, a mí los desaires, y los insultos, no de la señora Lorena, que la verdad, señora Lorena, se comporta, chilla mucho, pero mantiene, lo que son, las normas mínimas, de comunicación, y no insulta al alcalde, porque el alcalde, es el alcalde de todos, no hace lo mismo, la señora Diana, que vamos, que, entre comillas, está siendo un poquito, verdulera, un poquito, entre comillas, y el señor Lorena, y compañía, que bueno, pues insultan continuamente, al alcalde, pero, sí que les digo, que deberían estar, allí, ¿por qué? Porque eso es una falta, a la institución, una falta, al vicepresidente, de la Chenetá Valenciana, una falta, al presidente, de la Cámara, al presidente, de la Asociación Valenciana, o sea, no venir a una presentación, institucional, o sea, donde va, tú alcalde, quieras o no, tú alcalde, y el máximo representante, del Ayuntamiento de Gandía, me parece una falta total, yo, como siempre cuento lo mismo, cuando yo era oposición, para mí, Orengo, era mi alcalde, y lo defendía mi alcalde, siempre, otra cosa, que yo lo atacase políticamente, pero nunca, institucionalmente, ponía en duda, porque era el hombre, que había sido elegido, por la mayoría, de los ciudadanos de Gandía, y por tanto, yo creo que esta forma, de tener que guardar, nosotros seguiremos trabajando, pese, a este, a esta oposición, desnortada, y que está todo el día, poniendo palos a las ruedas, pero que la gente, va evaluando, y la gente, ahí está la encuesta, sabe, quién es cada cual, y qué es lo que queremos, y qué es lo que quiere la gente. Alcalde, una de las quejas, más habituales, de los vecinos, es la suciedad, que generan los excrementos, de perros, que sus incívicos, dueños, no recogen, ¿qué plan, tiene en mente su gobierno, para erradicar, o atajar este problema? Bueno, pues nosotros, ahora que usted me lo pregunta, le voy a medio avanzar, tenemos un proyecto, que si no pasa nada, esta semana, lo presentaremos, que es igual, que hemos hecho con los SAC, hemos puesto, un coche eléctrico, por cada uno, de los distritos, vamos a poner un coche eléctrico, preparado ya, para recoger los excrementos, en cada uno, de los distritos de Gandía, pero si me permite, se lo avanzaré, en la rueda de prensa, que vamos a dar, para dar más detalles. Bien, alcalde, pues para terminar, ya un asunto importante, del que ya se ha hablado, usted viajó a Gandía, viajó a Fitur, pero usted, no solo asistió, a la feria de turismo, sino que también, se pasó por el Ministerio de Hacienda, para tratar, un tema importante, la refinanciación, de la deuda, que arrastra Gandía, desde la legislatura socialista, ¿qué nos puede detallar? Bueno, pues la gente, tiene que tener claro, y lo tiene claro ya, que el Partido Socialista, nos dejó, una de las mayores deudas, de España, ¿vale? A bancos, y entonces, yo siempre he dicho, que es como meter, dos litros de agua, en una botella de litro, entonces, esto es consciente, el Ministerio, y ha sacado ahora, un plan de ordenación, un plan de ordenación, que es muy positivo, porque realmente, está hecho y diseñado, para Gandía, está Gandía, Jerez de la Frontera, Jaén, y dos más, todos gobernados, por socialistas, y ahora gobernados, por PP, o sea, para que la gente, lo tenga claro, todo un debido socialismo, ruina, gasto, y despilfarro, todos, entonces, ahí es donde ahora, en ese plan de ordenación, vamos a poder hacer, lo que siempre he dicho, los créditos, tienen que ir a largo plazo, una fórmula, para poder digerir esa deuda, porque, para que se haga una idea, Gandía tiene una deuda, en ese momento, de 290 millones de euros, 290 millones de euros, 50 mil millones, de las antiguas pesetas, no es fácil de digerir, si nosotros este año, tendríamos que haber pagado, 28 millones de euros, pero si yo tengo 55, ¿cómo voy a pagar 28 millones de euros? Si solo 22 son de personal, 22 y 28, 50, me quedan 4 o 5, si la basura vale 9, y la luz, y la luz, vale 2 y medio, ¿cómo lo voy a pagar? Es imposible, entonces, el ministerio es consciente, ha hecho un plan, y ese plan, va a hacer que Gandía, vuelva a la senda, de la ordenación, financiera, y que seamos capaces, de que gobiernos futuros, gobiernos futuros, puedan trabajar tranquilamente, no como ha trabajado hasta alcalde, que ha sido, vamos, esta legislatura, yo no se la doy a pasar al peor enemigo, pero bueno, esto te hace fuerte, te hace duro, y la verdad, que yo estoy muy contento, de haber sido alcalde de Gandía, y más en esta etapa, yo de broma, siempre le digo a los míos, cuando me dicen, es que esto es muy difícil, digo, es que si fuese fácil, estarían los otros, para difícil estamos los nuestros, para resolver. Alcalde, se nos quedan en el tintero, el proyecto de, la recogida de excrementos, y el proyecto industrial, esperemos conocerlos pronto, y gracias por la atención, que nos ha prestado. Gracias siempre a ustedes. A ustedes también, gracias por estar ahí, les esperamos en una nueva edición, del Alcalde Responde. Gracias.